La luz de luna que me guía me acompaña en cada noche sin final No hay nada que me quite esa daga clavada en mi interior Cada recuerdo de tu voz que me atormenta el corazón Cada mirada tuya que se encarga de apagar la luna Solo quiero volver a ser yo Ya que me has dicho adiós Solo quiero volver a ser yo Ya que me has dicho adiós Quisiera poder reír Como cuando hablabas de ti El color es donde ahora solo existe El rastro de mi puñato Cada recuerdo de tu voz que me atormenta el corazón Cada mirada tuya que se encarga de apagar la luna Solo quiero volver a ser yo Ya que me has dicho adiós Solo quiero volver a ser yo Ya que me has dicho adiós Cada recuerdo de tu voz que me atormenta el corazón Cada recuerdo de tu voz que me atormenta el corazón Cada mirada tuya que se encarga de apagar la luna ¡Gracias!